¿Qué tal mi gente? El día de hoy vamos a ir a un jaripeo, vamos un poco tarde en la mera verdad. Como el diario va, pero no pasa nada. Goh tiene la culpa, este no se despertó y... Yo llegué aquí en el marano. Bueno, Cruzito pues, Cruzito. Cruzito tiene la culpa, hijo. Sí, ya que. Eh, guay, tira él para la barra, eh. Ah, todo bien, vamos. Vénganse para que miren más tarde, señores. Aquí los muchachos tocan puro Chitín Venegas. Cuestión que si me pierden poquito. Sí, ya que. Vamos a la gente de la mañana. Bueno, nos toca otro compromiso, pues ya conocen los toros, ya que les muestro. Ah, este es otro de los nuevos que llegó. Cómo estaría bien ponerle. Ahí después le buscamos un nombre. Después de unos tres meses. ¿Cuánto tiene sin jugar el polvo de ángel? Tres meses tiene sin jugar. Vamos a ir a ver qué hace el día de hoy. Aquí él es el viento negro, es un toro lucidito. Es un toro medio lucido. Y el tierra alteña, el que hizo Sudaga ya en Culiacán, ya lo conocen. Andan bien chulos, bien brillosos. Bien bonitos. Vámonos, señores, porque se nos hace tarde. Pues provocando los membrillos. Jalisco, México, una canción aquí para la afición. Diagonia. La de... Navegando los trenes del sur. A una linda hindi te encontré. Que vendían unas bolsitas de flores. Recorriendo las vías del tren. Y el rústico de Jalisco, busquenlo en todas las plataformas digitales próximamente. Hey, Rusco. ¿Ahora? Si te grabamos una rola en el estudio, ¿sí te abierta? Con tu gusto. Ay, con tu gusto. Yo acabo ahí en el tumor. Me tumba los lentes. Aguas, esta puerta no está maciza. Sí, es puro Rancho Los Pinos. Espero que les guste el contenido. Les gusta estar así grabando más seguido, más constante. Sobre cosas del rancho, la ganadería. Yo honestamente no me considero un ganadero. Yo me considero de que esto para mí es un gusto. Y me estoy divirtiendo. Si tengo jugadas o no. A mí yo estoy feliz con tenerlos aquí. Bendito Dios, si tenemos jugadas. Aquí no estamos para competir con nadie. Ni echarnos enemigos. Ni pelear con jinetes. Solo estamos para divertirnos. Y el que quiera ser nuestro amigo, bendito sea Dios. Y el que no, no pasa nada. Hay mucha envidia. Hay mucha envidia en esto. Pero es parte del show. En todo hay envidia. Pero no por eso vamos a dejar de hacer algo que nos gusta. Y aparte a ustedes les gusta y nos están aceptando. Y no es fácil tener la aceptación de la gente. Que es lo más importante. Yo puedo tener mis todos los mejores. Si la gente no me quiere o no me acepta o no les gusta nuestro costorreo. Pues no sirven de nada tenerlo. Entonces les agradezco a toda la gente que me apoya. Que apoyan a Chetín Venegas y todos mis proyectos. Estamos a la pura orden. Saludos. Les repito aquí. Yo no quiero echarme gente encima. Ni enemigos. Ni crear envidia. No tiene nada que envidiarme. Mis toritos están 2-3. Están carnita con chile. Y solo nos estamos divirtiendo. Sin la intención de estorbarle a nadie. Puro rancho de los pinos. Saludos. Este se llama el viento negro. Vamos a... Este lleva el berijero enfrente. Pero lo voy a cambiar para atrás. A ver qué hace. Ese toro a mi compa lo trilló. Y le quebró unas costillas. Yo la neta pensé que le había quebrado las costillas del pecho. Bien feo. Yo si me asusté la neta. Pero ¿quién te lo soltó hijo? ¿Sabe verdad? Nadie. Sabrá Dios. Nadie fue. Nadie fue. Saben que cuando pasa una tragedia o pasa alguien. Nadie supo. Nadie fue. Aquel toro era trae una bola. Grandísima abajo de la chompa. ¿Ya viste? El pinto. A ver ahorita vamos a ir a enseñárselo. Aquí los muchachos. Yo creo que el día de ayer señores. Cuando lo compramos ese toro. Se atoró en unos tubos. Y duró como unas 15 minutos ahí atorado. En lo que los sacaban. Entonces yo creo que es el golpe. Vamos a ir a revisarlo ahorita. A ver qué ha hecho. Ya ven que traigo el tiempo del mundo ahorita. Esto es solo la rita. Solo la rita. Eso es machito güey. Salas, 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 salas. Salas que se fue. Salas que se fue. Polvo de ángel señores. Higo ven grabales de ayer todo lo que a ver. Para que miren lo que le pasó. Por favor. Por favor. Simón. Ya está. Vamos a ver qué trae. A ver ya se lo grabo más de este lado ir ahí. No, pero si tiene una boluna. Este si va a tener que venir el veterinario para que lo cheque. Ahí se ve como que está cortado. Pero quién sabe. No, señores. Está largo el camino. Caminando. Está largo el camino caminando. Súbete, Juanito. ¿O no vas a ir? Sí. La camisa, hijo. ¿Dónde está la camisa? No, está bien, porque vamos. Se la mandé a hacer especialmente para él. Ya llegamos, señores. Carga, pero sin sueño. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo. Miren nomás, señores. ¿Quién anda aquí en el jaripeo? Miren nomás, ¿quién me encontré? ¿Uno, Castillo? Sí, sí. ¿Uno, Cotakonitos en el jaripeo? Ahí, ahora, ahora, ahí, ahí, ahora. No más, a mirarnos. estamos viendo la televisión amigo oye el cabrón evento el puro rancho que oye tengo que cuidar lo mío compa pero que el puro rancho que a ver si te acuerdas de mí quien soy chiquín venegas puro rancho en los que rancho en los tinos gente subete perro vente aquí y subete con nosotros estamos viendo la transmisión que chueva oye como ha estado hijo bien oye wey a la gente le gustó el vídeo donde saliste ahí conmigo si lo viste tú o no te quieres ir a grabar conmigo vídeos o si o no si o no mira aquel perro con mi chamarra estamos viendo un toro que vendí para el rancho el olimpo se llama mandado por dios se lo compraron memo ahi va y la viene conmigo y la viene conmigo hay tal dia 100 eh si que es el dia 100 nida ya que estamos aca por verlo ahi va ya si lo del matón no es una novedad sabemos que es una lacra vamos a verlo ya lo piso ya ya saco las pelas de la escuela no se agarró bien el amigo Kike es que se patea la escuela pues no se regresan ánimo señores buen toro vamonos si te vas a ir a grabar o que? si te vas a ir a grabar? que rollo? la chilindrina de jadisco no se agarró no se agarró quieren pagar 700 pesos las montas? esta pelada hey dale la revancha al prieto que lo vas a causar y yo te voy a pagar aparte ahora vamos a cita yo no hey mira es que la neta neto la neta no alla si tuviste hay niveles hay niveles hay niveles hay niveles cura fotos para que para mi compa chichi no salen las cuatro con tu bordo oye con agua we estaba re bien para que venia? a lo mejor porque veniste yovio hey o te bañaste veniste 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 saludo que hay compa? que? dile algo que? bueno ¿Qué güey? Ya me corrieron Oye, no tú ¡No tú! ¡Son gracios! ¡Oylo! ¡Oylo! ¡Son gracios! Dile algo hijo Yo de mi cuenta que estoy en general ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Dile algo hijo, dile algo ¿Cuál es él? ¿Cuál es? ¡No te creas güey! ¡Vente! Que ya se va No, va a comer un cacha No, ese güey es un garañonazo ¡No tú! ¡Ira! 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 ¡Ánimo! No, ese güey es el sentimental de aquí de Islahuacán Vamos a dar la queja que el matón le quitó 200 pesos a una señora que ¿Qué? Porque tenía 20 pesos y quería seguir tomando ¡Muy bien! ¿Cómo ves al matón? Dile a la gente ¡Eso es el compadre payaso! ¡Ladrón cabrón! ¡Ya chingó a la mierda! No, ese... Que quería seguir tomando Que quería seguir tomando Que era el que cuidaba los baños No, eso es un patidazo La gente ya lo conoce Estamos a la orden La gente ya lo conoce ¡Vamos a la mierda! ¡A ver copares! Se le va a dar una repititación, hermano. Es el hui... Toma, lo que se dice... Y ya está sin quinto eso, hermano. Y ya está sin quinto eso, hermano. Y ya está sin quinto eso, hermano. Hoy se casó el hui en la coche. Pobre una raca favorosa. No, 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 no. Y ya está sin quinto Batón, que puede ser yo que ya me iban a tomar. ¿Cómo ves? Oye, pero que le tupez ahorita el dinero a la señora, wey. ¿Nos están las quié. Somos me doom chicos de la chingada, que ella. Si eres la que tonassa. A la parte. No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué es que es lo de ti? ¿Qué es que es lo de ti? ¡Sobrino, el cabrón! ¡Ah! ¡Mucho, por nada! ¡Hombre, sobrino, no, no! ¡El tío! ¿Por dónde me doy? Por el sujito. ¡El deje! ¡Suelta señores! Los pies, los pies ¡Eso, lo cual es! Ese toro cuál es? ¡Ale,le,le! Aquí viene这个 amor buscando el Sean le dice arrancha los herribles ¡Colera! ¿Colera cual? Digo a Bel está inconsolable ¿Colera? ¡Tierra esteña! ¿Qué digo la vaca? ¡Colera el cabello! ¿Colera el cabello? ¡Colera el cabello! ¡Vuelvo! 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 ¡Viva! 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 Se le da la opción al guinete si quiere prestarlo o no prestarlo ¡Aquí! ¡Ya se lo mandamos! ¡Gracias por FanPart'. ¡Viva! Fijiere un chaleco de la... ¡Mentale sus talentos! ¡Y vos兄! ¡Yo conceono! ¿Se le doyala ayer? ¡Ah, ¡Salió bien! ¡Aunego! ¡Salió su bien还是! el techo que se está yendo este va y se fue siempre existen el momento todo es el beneficio y y y y y ¡Oye, oye, oye! Mucho fuerte aplauso en el público Distrabajando a los abrigos Que creo que se lo ofrece este metillo De post-intensualismo Si gama polvo Si gama polvo, si gama polvo Y así nos lo presenta Y así nos lo presenta ¿Vamos a cenar o que? Vamos a cenar A los tacos Oye ¿Cuántas cocas? 5 tacos Y una mincha cocota Oye Oye Hey Pongan la troca hijo Vaya los tacos Oye 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 Mohammed Oye 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diles? ¡Puro Chitiniza! ¡Puro Chitín venegas y gancho los pinos! ¡Puro Chitín venegas y gancho los pinos! ¡Cien por ciento! ¡De aquí está Calisco, cien por ciento! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a los tacos, oye! ¿Cómo quieres? ¡Oye! Mira, mira, mira. Oye, oye. ¿Eres tacos o no? Oye. ¿No? ¿No? ¿No es tú? ¿Vamos a cenar o qué? ¿Cuántos tacos? Cinco y una coca. Una coca no creo. ¿Te regaló agua? Cinco tacos y cinco cocas. ¿Tres dinero? Sí, sí. Sí, sí. Conejo, te ajusto para la torta. Sí. ¡Milleta! Tienen que apuntar a lo que quisiéramos, ¿Tú? ¿Tú? Ah, número uno, torta. A ver, a ver, ¿este qué quiere? Ah, no, me unta. ¿Toma de la bolita? ¿Toma de la bolita, Lamardo? ¿Qué te digo? Bienvenido a Pistacio Cascarú. ¿Quienes hacer una tortura? ¿Quienes hacer una tortura? ¿Qué es la robada? ¿Qué más? ¿No había tenido tortas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Gracias por ver el video Gracias ¡Los amigos! Aquí está nada Vamos a hacer unos movimientos Se quedó un toro allá en Eslavacán con el Prezi Vamos a cambiarlo de allá para acá Talón está exótico ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Para allá no se meta ese güey es bravo Aflóquelo, aflóquelo un poquito ¡Aflóquelo! ¡Con el sueño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con el sueño! Es que pensó que de este lado estaba el Scarface ¡Ah! ¡Eh! Él iba a meter a la boca del león ¡Ese gachó es mendigo! ¡Es el rústico! ya se la quito si trae un bolano abajo mira pobrecito el golpe va mañana que venga el médico le vamos a grabar mañana eso del proceso como lo vamos a curar mañana estén pendientes oh alteño mira el rayonón que trae en la espalda 400 pesos en la cuenta y 200 pesos y no traemos nada de gas tenemos que pagar 100 de la caseta y le vamos a echar 100 de gasolina y que vamos a cenar es la pregunta ah pero el muchacho quiere toros usted trae dinero? como 60 wey para que nos viendan que todo es paz y armonía pero estamos felices y contentos es nomás para que se las den corrancho los pinos ah no mira acabo Tomás oh ya la tiramos mira el dobladito el dobladito el dobladito nunca falla que bendición pues ánimo señores estamos a la pura orden cuando no traigan dinero duérmanse ni se las va a olvidar todo véanse un buen sueño compren una tafil o algo mira no hay gas ay papá vámonos señores a la pura orden su amigo Chintín Menegas si gusta suscribirse al canal muchas gracias y si no de todo modo muchas gracias porque ya vieron el video gracias por el apoyo por Rancho Los Pinos vámonos señores salud salud salud